¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos de nuevo a este canal! ¡Canal! ¡Canal que es Metal Warrior Games! Vamos a estar jugando un juego en este domingo de NES, el Dragon Ball, Dragon Mystery, o el Shenlong no naso, el Shenlong que no naso, que no nació, que no tiene naso, que no tiene narizo, como sea. Está terrible hecho boludo, parece el cactus del Mario, es terrible. Bueno, es un juego bastante malo era, vamos a decir la verdad, pero es bueno mostrar estos juegos que salían, porque son juegos de anime, y son anime a los cuales uno... y no es de Dragon Ball, es de Dragon Ball cuando Goku era chiquito, así que vamos a estar jugándolo. Este juego, si lo quieren ver en original, lo pueden ver en la Retro Start, este sábado 20 de febrero, en Sarmiento 1, 2, 7, 2. Sí, en Buenaire. En el Salón Buenaire. El gran juego está acá abajo, le pongo toda la información del evento que va a estar conduciendo yo, junto con Pablo Arcadia, vamos a estar jugando en el escenario. Capaz que va a estar Mario de fuego. Capaz que va a estar Mario también, va a estar Mario de fuego, el señor Shuyagami, capaz que cantemos el tema de Super Mario, Rapper, 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 el escenario, el que hacíamos con 4 bits, no sé, algo vamos a hacer, algo loco, ver premios, trivias, va a haber un montón de cosas locas, pero bueno, vamos a jugar el juego como corresponde, si señor, Game Start, si señor, vamos a jugar una vida cada una, mirá que lindo que está Goku, pulpa está igual, reparte cartas. Es buenísimo. How to find them, hay que buscar la semera de dragón, con el radar de dragón, si señor, como corresponde. Let's go, si señor, mira Goku está simétrico, de lo de lo de vuelta. Let's go. Es como un Zelda, se ve de arriba, tenemos que matar, no sé, no sé si lo vamos a pasar el juego, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Tres vidas tenés, señor, ¿no? Tenemos tres vidas, así que. Y dos continuos, como siempre. Sí señor, así que vamos a aplicar todo. Están peleando la gente. Mirá, agarré una cápsula que te hace más rápido ahora. Me están haciendo mierda. Che, Goku los hacía mierda un golpe solo. Me están haciendo mierda, ahí está. La cara de Goku es buenísimo. De frente, mirá, mirá de frente. Eh, 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 eh. Muy bien, a ver que hay acá adentro. Oh, contra el, era como el Gear Kung Fu. Yo le estoy dando duro de lleno así, a ver si lo mato. Listo, lo mate. Y Goku se pone feliz. Sí señor, porque se mato el monstruo. Es un chinito, boludo. Es terrible. Opa, agarraron a Bulma, el Doctor Octopus lo agarró, mirá. Una cosa que puede quedar graciosa, que lindo es tener un condenser, boludo, porque se están cagando a patados unos perros. Ahí está, sí, serio. Bueno, muy bien, me queda muy poca vida, esperemos que esto sea vida. A ver, una bombacha agarramos, ¿no? Sí. Que me dio puntos. Puntos te dio. A ver. Ah, no, las bombachas que son vidas, no, 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 son tortugas son. Ah, son tortugas. No, es que el escarabajo, el escarabajo es una tortuga. El escarabajo es una tortuga. El escarabajo, el caparazón de tortugas que le dan para entrenar, pues, que son las vidas. Ahí está, 100 puntos, sí señor. A ver si le puedo pegar de acá abajo. Sí señor, mirá, Goku le pega más allá de las alturas. Ey. Ey. Hurri. Sí, ahí voy, Bulma, no me rompa las bolas, siempre rompiendo los huevos, Bulma. Sos el claro ejemplo de la, de la mujer rompehuevos. Ahí está, sí señor. Uh, un dragón suero. Este es los tirabombas. Ah, encima el poke se va, se va bajando con el tiempo. Uh. Entonces hay que apurarse. Y los bichos antes me dan cosas, no me dan nada. Uh, claro, no, uh. Morí. Yuyagami, su turno. Ah, no, es una sola vida. Ah, uff. Bueno, vamos a tener que, a ver hasta donde llega Yuyagami. A ver. Aunque ya pasemos del primer nivel, boludo. Sí. Para cómo va, ya está. Dale está. Eh, el botón, algún botón. ¿Me rompiste? ¿Me rompiste el juego, Yuyagami? No. Con Selec. Ah, vete, les continúe. Ah. Ahí continúa. Bueno. Sí señor. Parte 1, Metin Kame. Era buenísimo. Let's go. Vale, vamos de nuevo. Start. Con Selec. Con Selec. Dale. Agarra las cápsulas, las cápsulas. Agarra ese sí por la pregunta y esa comida. Sí señor. Eh, ahora tiene más Pou. Qué jugabilidad, boludo. Esta es la cápsula. Vos no te olvides de las cápsulas. Ahí está. Comida, eh. Porque le dan toda comida, a mí no me dan comida. Loco, yo soy el gordo acá. Arre que vos también sos gordo. Sí. Hasta que no mates a ese no podés pasar. Ya. Le dan siempre comida. Me parece a mí. Ahí está. Help me. Se la agarró el Dr. Octopus. Eh, la capturaron. Bueno, tenés que ir rápido. Sí señor, ahí está. Ahí está, ahí está. Es el Báculo Sagrado. Lo agarraste. Te lo dio como ítem. Eso es el Báculo Sagrado. Ahí está. Sí señor. Tengo un Báculo. Claro, vos ahora con el Báculo Sagrado, lo bueno que tenés es que podés llegar más lejos sin que te toquen, ¿entendés? Entonces es más difícil de que te peguen. ¿Ves? Ah, no podés pegarla. Guarda que no te tire las bombas, ¿no? A la cabeza, parecido. Ah, pesado. Y ahora aparece la cápsula que es. Sí. Es una cavidad. Sí señor. Apúrese. No, esta acá no es lejos así, lo tiene, entonces saca vida. Y aparte saca más el Báculo Sagrado, ¿viste? Sí. A través de la piedra, pegale. Ay dios. Uno tiene que aprovechar los factores que le da la vida. Ah, digo que nada. Eh, are you, ok? Jojojojo, I'm fine. Now, defeat him quickly. Oh, pero este me tengo menos vida, ¿o no? O va a ser esa. No sé si llevo. Sí. Muy bien. Vamos los pibes. Vamos los pibes. La abeja arriba, ¿qué hace? No tengo ni idea. Es una cosa que quedan ahí. Sí. Ey, don't hesitate here, let's go. O sea, no, no. Volvemos acá. Vamos. Esa. Vamos, pibes. Sí señor. Mmm. Estoy quedando sin power. Agarra, a ver si ahí tienes power. Vida, vida. No. Con eso caminas más rápido. ¿Saltas? Si saltas. Eso lo podes romper, me parece. Lost. I'm looking for the sea. Está buscando el mar. Esa es la tortuga de, 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 de coso, de nuestro Roshi. Wait to say you are you crazy, my friend. With no time. Ok. I'll go alone. Y se va solo Goku. Y vuelve ahí y dice, espera por mí. Sí señor. Es, es como, hablan como los caballeros hoy día con alma de soldado. Ah. Perdiste. Mirá, se muere como el Gear Kung Fu, viste. A ver, turno de Metal Warrior. Sí señor. A ver, hasta dónde puede llegar. Se va bastante bien. Igual. No, otra vez todo de nuevo. Otra vez. Bueno, esto lo salteamos. Sí señor. Y ahora que ya más o menos le agarre la mano. Mirá, me pongo acá. Deme comida y denme el palo. No me dan nada a mí. A yo llame y le dan todo. A mí no me dan nada. Qué onda. Ahí está. No, ve. Me da un bombacha. Caparazón de tortura. No te están dando, no te estaría andando. No me dan un chuto a mí. Ahí está. Copida. Vamos los pibes. Sí, igual. Uy, esa patadita me hizo parar a otro juego de cosas. A ver. Guatá, guatá. ¿Te viés Kufú? Sí. Hasta la estrellita que le pega tiene el Kufú. Listo. Ahí está. Sí señor. Ahora cuando secuestra la vulva. No sé cómo usar las caparazones. ¿Ves que tenés caparazones ahí arriba? Sí señor. Secuestraron la vulva. Vamos de nuevo a rescatarla. Con Goku a gran velocidad. No te dieron el palo. No, no me dan el palo. A mí no me dan nada. Yo ya me dan todo. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Te lo tenés comprar en el juego? Yo ya acá vi. Vos compraste NES. ¿No tenés? Sí señor. Sí, las caparazones a veces es como raro. Algo tengo que hacer con eso. Una vez se hace pausa. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. ¿Por qué te estás muriendo? No te mueras yo ya vi. Y me cago. Sí señor. Sí señor. Hey, hurry up. Sí señor. No te están andando nada. Qué puto que son. Este lo mato desde acá yo. Ve ahí no te pega. Vos tenés que aprovechar los cosos. De los bichos que tenés. No me dan vida. Ve y yo acá este me pongo acá a través de la piedra. Y tampoco me pega. ¿Entendés? Eso es lo que yo te decía que haga. Muy bien. Ahora pelear contra. No, la abeja lo que te hace te impide que saltes. ¿Cómo? Moriste. Me mato. Gente, este es un juego de vida. Vamos a decir la verdad. Vamos a intentar el segundo intento de Yusagami. A ver. A ver qué. Hasta dónde llego. Estoy cualquiera. Es lo mismo. Es buenísimo. Apretá select para entrar. Te dan más vida y rompo todo. Así es fácil de ver. Empiezo a revolver todo. Me estás jodiendo este juego. No, vos tenés que alejar. Cuando le dante la cosa vos te tenés que alejar. Ah. Cuando viene así de frente no te toca. Alejate. Va. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Voy a hablar con Bandai. ¿Con Bandai? Los dos. ¿Qué me hicieron con el juego este? A él le dan vida boludo. A mi no me le dan un chotol en el báculo sagrado, la vida, le dan todo. Me sigue dando vida. Siempre que agarras ese ítem te cagas, la caga de puta. Quieres que agarras velito. ¿Aprendiste cómo matar ese? Sí. Mirá. Le dan más vida. Agarra la vida que está ahí. Y a este aprendiste cómo matarlo? No. No aprendió. Dígale. El balde no me tocó. ¿Qué pasó? Dale, adelantá esto. Amatá el bicho. Acuérdate, cuando tira para arriba, aléjate. No fue, vamos a aumentarlo. La última, si me muero, me muero, ahí está. Sí, en serio. La abeja está para romper las bolas y que te piquen cuando saltás, no tiene ningún sentido el coso. Sele. Sele. Muy bien. Ah, estas se mueven en diagonal, ya. Subí para arriba, mirá. Pega piña, eh. Le agarra eso, pegale piña. Listo. Subí para arriba. ¿Para arriba? No, no. No, deja. Bueno, matar el bicho este. A través del cactus ese. Pégale eso. Tengo que pegarle, 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 pegarle. No me dio el poder, viste. No. No me dio el poder santalía. Dárselé. Él sobrevive, no porque tiene habilidad, él sobrevive porque le dan vida. Gracias. Me quiere, me quiere el juego, boludo. No te tiene lástima. Mejor. ¿Alguien pasó este juego alguna vez? Sí. No, no, en serio, alguien lo jugó y lo pasó. Uh, muy mal. Bueno, gente, este fue el juego, el long nonazo. Que lo odio. Que lo odio con toda mi vida. De Dragon Ball, el juego oficial, este es un juego oficial de NES. Espero que les haya gustado. Si quieren que... Un juegazo. Si quieren que tratemos de pasarlo, nada, se tienen que suscribir, darle like, compartir y pedernos que, para que tratemos de pasar este juego. Y si conocen a alguien que lo pasó, presentenmelo porque no lo veo. De pará. Vengan a la Retro Start. Exactamente. Vengan a la Retro Start. Acá abajo, de acá, está toda la información y en la descripción del video está el link del evento de Facebook. Vénganse, que es un evento donde va a haber consolas retro de todo tipo. Todas las generaciones de consolas. Va a ser una locura. Va a ser una locura realmente para que encima... Lo bueno es que no es que están las consolas ahí, vos las de lejos. Vos vas a poder jugar con todas esas consolas. Porque están en Freeplay para jugar. Y encima va a haber concursos y cosas arriba del escenario. Competencias de, por ejemplo, pasarse este juego. No, mentira. Pero competencias jugando por tiempo al Mario. O un par de cosas locas, trivias. Va a haber un montón de cosas para hacer. Así que vénganse a la Retro Start. No sean giles. No se lo pierdan. Y el domingo está la Market. Así que también vénganse que vamos a estar cantando con Yuya Gami y el Grupo Kokoro. Vamos a estar haciendo un par de temas. Entre ellos el de Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el logno naso. Así que nada, gente. Recuerda suscribirse, dale, compártirnos. Vamos a hacer otro video de este canal. Canal. Canal que es Metal Warrior Games. Chau, gente.